Uno de los ingredientes que más se repite en esta época del año es la calabaza y sobre todo el puré de calabaza, perfecto para toda la repostería otoñal. Y hoy os quiero dejar la forma más fácil y rápida de preparar calabaza para tenerla siempre a mano. ¿Preparados? ¡Comenzamos! ¡Hola cocinillas! Bienvenidos otro día más a nuestro canal. Soy Isma López y hoy, como habéis visto, vamos a preparar calabaza asada en el microondas. Perfecta para usar en puré para bizcocho y otras recetas variadas dulces que sabéis que en otoño son, vamos, lo que más abunda el ingrediente de las calabazas. Su elaboración es muy sencilla y los ingredientes súper fáciles. Solo necesitáis, en este caso, 500 gramos de calabaza. Si queréis hacer más cantidad, pues un kilo de calabaza y así podéis ir doblando las cantidades. Como lo vamos a hacer en el microondas, yo lo voy a hacer en el estuche de vapor del EQE, pues con medio kilo, creo que podemos ver perfectamente el funcionamiento de esta receta. Como veis, hemos cortado la calabaza, le hemos quitado la piel previamente y lo suyo es hacer trozos que más o menos conserven cierta homogeneidad para que así se hagan de forma pareja y no tengáis ningún problema. Estos trozos, lo que vamos a hacer ahora es ponerlos en nuestro estuche de vapor. Os dejaré en la cajita de información por si alguien está interesado en tenerlo. Si no, con un recipiente apto para microondas con tapa. Lo colocamos y cerramos en nuestro estuche de vapor. Este estuche de EQE, la verdad es que yo lo uso muchísimo, sobre todo para hacer verduras de forma muy rápida y muy fácil en el microondas. Nos vamos entonces con el recipiente y la calabaza adentro, ya sea este de EQE o un recipiente apto para microondas o, por ejemplo, un recipiente con fil transparente que también os sirve, con unos agujeritos que les hagáis en la parte superior. Y vamos a programar 6 minutos a máxima potencia, 800 vatios. Así que venga, voy para allá. Finalizado el tiempo del microondas, lo hemos dejado reposar un minuto y ahora vamos a destapar con cuidado para no quemarnos, evidentemente. Y ya veis, ¡uh! Madre mía. La calabaza además está tiernita, está perfecta. Os repito lo que os he comentado antes, si queréis hacer el doble de cantidad, es decir, un kilo de calabaza, dobla el tiempo tanto de la cocción como del reposo. Es decir, serían 12 minutos en el microondas, 800 vatios, y luego lo dejáis dos minutos ahí tapados. Y luego ya lo destapáis y lo podéis usar perfectamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, por lo que tocaría en el caso de que queramos hacer puré de la calabaza asada. Sería poner la cantidad que necesitemos. Yo voy a triturar la mitad. Así. Perfecto. Esta otra mitad la voy a colocar en este bol. Esto lo podéis congelar si queréis así, o hacer la puré toda y congelarla. En bolsita, por ejemplo, de 300 gramos. Y a la hora de descongelar, es interesante que la pongáis en un colador para que suelte el agua, ¿vale? En el caso de que esté así, a cuadradita. Voy a... un poquito más, aquí. Así. Vale. Y vamos a triturar esta que tenemos en la pijada. Para hacer ya nuestro puré. Fijaos, qué maravilla de puré. Ya listo para vuestros bizcochos o para cualquier otra preparación que queráis. Lo vamos a sacar de aquí. Y lo vamos a poner en el trócol. Pues aquí veis nuestra calabaza asada al microondas. Súper fácil, rapidísima. Y así podéis tener siempre este ingrediente preparado para lo que queráis. Podéis guardarla, como os he dicho, en puré, en bolsitas individuales de unos 300 gramos. Y tenedlo siempre a mano. Tiráis de ella y ya lo tenéis listo. Y para hacer un bizcocho, pues lo descongeláis. Os digo, en un colador para que suelte un poco de agua, la que haya podido tener, acumular por el tema de la congelación. Y ya está. ¡Listo! Lo tenéis súper fácil. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado muy útil. Muchísimas gracias por verlo, por el cariño que nos dais. Os mando mil millones de besos súper apretados. Y nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, con... ¡Ah! Chao. 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 Gracias por ver el video.